En el municipio de Sonzón se han venido implementando una serie de proyectos avícolas que buscan mejorar la calidad de vida de las familias campesinas. Es el caso del proyecto que inició su ejecución esta semana en la vereda El Salto, en el cual fueron entregados 2.000 pollos de engorde y parte del concentrado para su alimentación. La Secretaría de alguna manera ha venido ejerciendo todo el trabajo de mejoramiento de la calidad de vida de las familias rurales y hemos venido incrementando el apoyo a cada uno de esos procesos productivos que se vienen desarrollando, como es el caso de unidades productivas avícolas para el mejoramiento de la calidad de vida de estas familias. En este momento iniciamos un proceso de acompañamiento técnico por parte tanto del personal técnico de la Secretaría como el médico veterinario para hacerle un seguimiento y monitoreo a que la unidad productiva sea sostenible. Vamos a entrar con un grupo de formación a través del SENA para que de alguna manera aprendan el manejo y el cuidado que se debe tener con estos animales. Cabe resaltar que las comunidades rurales ya tienen muchísima experiencia en estos procesos, pero no queda por demás enfatizarles y formarlos en esos procesos que se vienen desarrollando a través del SENA y del municipio. Con este proyecto están siendo beneficiadas 47 familias. Generalmente se le entrega al núcleo familiar, pero realmente quien asume la responsabilidad del cuidado de estos animalitos son las madres cabezas de hogar y las esposas o las madres de familia en las zonas rurales. La idea con esta nueva unidad productiva que se entrega, como lo decía inicialmente, es mejorar las condiciones de seguridad alimentaria de las familias rurales y demostrarles que en el campo tienen todas las posibilidades de poder mejorar sus condiciones nutricionales y sus condiciones de seguridad alimentaria. Con estos proyectos productivos avícolas, también se han venido beneficiando las comunidades de La Danta, Los Potreros, San Francisco y Tazajo.